Hola a todos, bienvenidos y gracias por estar ahí otro día más. Seguimos con los imprescindibles del verano y hoy os presento otro segundo objeto. Espero que os guste. Hoy os presento una banda elástica o TeraBand y espero que sepáis que hay de diferentes intensidades. Dependiendo de nuestro nivel, utilizamos una u otra. Es importante que las probéis, porque sí que es verdad que a lo mejor estamos cómodos con una banda de un poquito de más elasticidad y lo que necesitamos es meter un poquito de más dureza. Ya os iré explicando. En este caso, la goma de color negro es casi el tope de intensidad, porque yo ya tengo un nivel y he conocido las diferentes bandas y he ido pasando por las diferentes durezas de las bandas. Os voy a enseñar un ejercicio de piernas y dos ejercicios para trabajar el abdomen. Así que comenzamos. El primero de los ejercicios es para trabajar piernas. Lo que hacemos con la banda elástica es introducirnosla y dejárnosla a la altura de los tobillos. Hay diferentes maneras de hacerlo. Podríamos ponérnosla incluso a la altura, por encima de las rodillas. Yo hoy la voy a trabajar a esta altura. Y vamos a hacer sentadillas desplazándonos hacia los lados. Sentadillas, sentadillas. Muy importante. Las rodillas no superan las puntas de nuestros talones. Y mantenemos el ángulo de 45 grados. Para que lo veáis de manera lateral. Y que no supero ese límite de la punta de las zapatillas. Aquí veis. Y no me levanto del todo, ¿vale? Me quedo en esta posición. Vais a notar que pica. Bien. Mirada al frente. La espalda no la llegamos a agachar del todo. Más o menos recta. El segundo de los ejercicios que os voy a presentar es para trabajar el abdomen. Aunque hay también más músculos implicados, como veréis. Mantenemos una posición de plancha y vamos a hacer escaladores. En este caso, no tenemos que metérnoslo del todo en los tobillos, ¿vale? A esta altura, más o menos. Nos colocamos de esta manera. Muy importante, la apertura de las manos, la separación un poquito más de los hombros. Y que caiga la muñeca justo debajo del hombro. Y tenemos que acercarnos las dos rodillas al pecho. Una. 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 Y el tercero de los ejercicios que os voy a presentar también implican más musculatura. Vamos a trabajar de una manera más o menos global. Hay músculos en concreto que no se trabajan, pero se trabajan un montón de músculos porque volvemos a mantener una posición de plancha. Ahora la voy a hacer de codo. Nos metemos ahora sí la terabama más o menos a la altura de los tobillos. Una plancha de codo. Igual, el codo cae justo debajo del hombro. Y vamos a hacer plan jack, abriendo y cerrando con la banda. No quiero rebotes de esta manera. Se daña mucho la zona lumbar, ¿vale? Así que en el mismo sitio, en plano, activando el abdomen, abrimos y cerramos. Ya habéis visto la de ejercicios que podemos hacer con estas bandas elásticas, con las terabama. Os seguiré presentando más que podéis hacer a lo largo del verano en cualquier lugar. Este trabajo lo podemos combinar con un trabajo superior que veremos en el siguiente vídeo. Gracias a todos y espero vuestras manitas arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!